Hola que tal a todos, pues nuevamente dándole continuidad al curso de Docker vamos a ver precisamente como podemos acceder a una imagen de un sistema operativo que ya hemos corrido de hecho vamos a utilizar otros parámetros precisamente para revisar la funcionalidad de ello bueno, si bien la vez pasada dejamos corriendo un Ubuntu entonces este Ubuntu ya lleva bastante tiempo si ven aquí, pues bueno, como les decía, esto forma una tabla en modo de consola donde tenemos el campo de contenedor, el ID de contenedor, perdón, donde está el ID la imagen que estamos tomando, que en este caso es un Ubuntu el comando que se está ejecutando en este caso como es pura línea de comandos utiliza Bash, que es la línea de comandos por defecto de Ubuntu en GNU Linux la fecha de creación, bueno, va corriendo hace 8 minutos puertos, el estado, pues hace 8 minutos está arriba, o sea, levantado puertos, ahorita no tenemos ninguno levantado y el nombre, bueno, aquí el nombre lo podemos cambiar aquí los nombres de las imágenes, de hecho, este nombre termina hasta acá está conformado por dos palabras, ¿sí? seguidas de un guión bajo que sugiere un espacio pero todas las imágenes las hace de manera aleatoria, es decir si yo corro otra imagen para hacerla contenedor vamos a correrla otra vez en modo demonio vamos a interactuar con ella en modo terminal y vamos a utilizar igual Ubuntu en su versión última entonces corremos más bien aquí nos falta el run, perdón decirle docker run va a correr una imagen en modo demonio en modo background en modo de interacción con la consola de Ubuntu entonces corremos nos genera todo el el ID del contenedor y si vamos a ver cuál es la imagen bueno, aquí me equivoqué vemos que es precisamente esta si ustedes ven, aquí nos pone un resumido del ID del contenedor aunque su nombre real o su ID real es todo este entonces nada más trae un extracto ¿sí? es decir, esta parte para referenciarlo y no nos equivoquemos entonces igual es de la imagen de Ubuntu este contenedor estamos corriendo la línea de comandos creado hace 13 segundos bueno, quizá más levantado igual y como ven, el nombre cambió aleatoriamente ¿cómo podemos hacer esto más práctico? si nosotros queremos crear una imagen con algún servicio o especificarle algún nombre también tenemos que hacerlo en dos partes en dos nombres ahora, por ejemplo voy a dejar corriendo esas máquinas virtuales que no me ocupan mucho de hecho, estos dos Ubuntu se están corriendo y ahorita vamos a verificar eso bueno, vamos a correr otro Ubuntu pero antes de correrlo yo aquí puedo ponerle un guión medio guión medio name ¿sí? para indicarle cómo quiero que se llame en mi contenedor en este caso voy a poner este pruebas guión bajo Ubuntu ¿sí? así lo voy a identificar la... voy a utilizar Ubuntu o le puedo poner aquí la test que en este caso sería lo mismo bueno, aquí es la test ¿sí? más bien, aquí no es guión bajo aquí es dos puntos ¿sí? para indicarle qué versión voy a utilizar y... ¡voilá! ahí está me genera otra imagen como ven todas las ejecuciones cuando son buenas me retorna un... un... un ID de contenedor ¿sí? entonces eso significa que está corriendo correctamente de todos modos podemos revisarlo con el comando docker ps-a y precisamente este de 6a de 6 está corriendo aquí ¿sí? aquí al igual Ubuntu la test es decir el Ubuntu 10... 20.04 con línea de comandos ningún puerto y vemos aquí que el nombre cambió al nombre que yo le dije se llama pruebas guión bajo Ubuntu esto quiere decir que yo para diferenciar a las demás imágenes cuál estaba utilizando ¿sí? puedo indicarle un nombre en lugar de que me lo marque aleatorio si es aleatorio pues es así como de pruebas que bueno no importa mucho si es un nombre que yo ya le establecí es porque voy a hacer algo importante ahí entonces vamos a ver los siguientes comandos yo estoy ejecutando tres máquinas virtuales tres contenedores de Ubuntu ¿sí? de la misma versión no importa y por ejemplo ¿qué pasa si yo quiero acceder a esta imagen? ¿sí? como vemos estoy en el prompt de mi de mi sesión significa que no estoy accediendo a ninguna de estas imágenes y por ende no está haciendo nada entonces vamos a ver voy a utilizar docker exec ¿sí? así se llama el comando de hecho si nosotros le ponemos aquí en help nos dice que corre un comando en un contenedor corriendo en este caso ¿qué vamos a hacer? bueno tenemos varios parámetros yo voy a utilizar el i menos i y el menos t para indicarle que quiero abrir una consola en modo interactivo hacia este ese Ubuntu ¿sí? entonces le indico aquí docker exec menos t menos t perdón menos t i puedo juntarlo así o puedo separarlo de esta manera menos t menos i ¿sí? y le tengo que especificar la imagen ¿sí? yo por ejemplo aquí copié la tercera que fue esta b de 30 b ¿sí? bueno es esta termina en 15 y si yo hago esto me va a marcar un pequeño error porque me falta un parámetro ¿qué parámetro? bueno le tengo que indicar qué es lo que voy a correr en este caso las imágenes de Ubuntu como bien lo dije corren bajo la terminal de BIMBASH ¿sí? entonces tengo que especificarle que voy a correr en modo interactivo va a abrir una terminal TTY y el modo interactivo pero ¿qué va a correr en modo interactivo? este comando ¿sí? es decir la línea de comandos al hacer yo esto automáticamente estoy en esa imagen ¿cómo sé que estoy en esa imagen? pues precisamente porque aquí me da el ID del contenedor entonces estoy en esa imagen y por ejemplo aquí le pongo apt install vamos a ponerle en genx vamos a ver si ya lo tengo no me falta actualizarlo apt update actualizo primero mis repositorios porque Ubuntu viene sin actualizar repositorios entonces marca error si quiero luego luego instalar algún paquete ¿sí? entonces esperemos no tarde mucho en genx les hago un recordatorio es un servidor web el cual es algo así como la competencia de apache pero tiene algunos proxys que ayudan a mejorar el rendimiento ¿no? bueno entonces en ese contenedor se instala precisamente todo voy a otra vez intentar apt en genx ¿sí? ok ahí este dejo instalando de hecho esto me lo pudiera evitar porque yo podría haber dejado el comando corriendo en bin bash y este mientras se lo corre mientras lo instala yo puedo estar trabajando en otra cosa ¿sí? yo por ejemplo aquí voy a abrir otra terminal y lo que voy a hacer otra vez es darme de alta bueno perdón iniciar sesión aquí me equivoqué de contraseña nada más entonces voy a iniciar sesión como super usuario en esta terminal vamos a ver docker docker ps-a ahí están corriendo mis máquinas aquí está instalando en esta bueno aquí está esperando mi respuesta es américa me parece que es la 97 sí 97 ciudad de méxico nada más el lenguaje el timezone es en vamos a ponerle 92 que es matamoros en méxico ok listo entonces bueno ya ahí está corriendo bueno de hecho no está corriendo si yo me voy a los servicios en jinks status de hecho ahí no está corriendo mi en jinks este pero lo puedo poner a correr ¿no? yo aquí por ejemplo me voy a salir con control d voy a ver el estado de mis máquinas y como ven todavía sigue corriendo este ¿sí? yo por ejemplo me puedo meter a esta otra imagen ¿sí? yo aquí copio y aquí vamos a utilizar esto voy a pegar aquí que voy a correr mi otra imagen apt-update ahí está haciendo la actualización de la otra imagen y son sistemas operativos diferentes entonces puedo hacer prueba con cualquiera de los dos si los voy a dejar en productivo también los puedo dejar en ese modo este productivo prácticamente estoy diferenciando un este un contenedor de otro ¿sí? es decir puedo trabajar en varios si ustedes vieron es muy facilísimo instalar contenedores porque precisamente me evito el instalar el sistema operativo número uno ¿sí? todos los pasos a lo mejor en Ubuntu son poquitos pero en Debian son 27 más o menos y al igual me los puedo evitar en un solo contenedor despliego mi sistema operativo en cuestión de segundos y puedo acceder a él ¿no? y puedo hacer uso de él para lo que yo quiera ¿no? entonces aquí por ejemplo si yo trato de instalar este Nginx aquí me equivoqué apt-instal-Nginx es como si no existiera y si ven me pide lo mismo ¿vale? entonces de esta manera puedo utilizar las máquinas virtuales ahora puedo salirme sin problema aquí voy a ver precisamente si están corriendo están corriendo muy bien y ahora lo que necesito hacer es detener las máquinas ¿por qué? porque ya no las quiero utilizar sobre todo estas dos que no tienen nombres ¿sí? a lo mejor me equivoqué puse mal el comando estuvieron corriendo me consumen recursos poquitos pero me consumen recursos y quiero evitar toda esa parte ahora ¿cómo hago para detener estos servicios? pues bueno vamos aquí voy a minimizar esta ventanita aquí la voy a dejar ¿sí? para que estén las dos y lo que tengo que hacer es poner docker stop y el id por ejemplo voy a utilizar vd ¿sí? primero tengo que detener la máquina y lo que enseguida puedo hacer es eliminarla ¿cómo la elimino? con docker rm elimino la máquina y si yo actualizo aquí mis servicios de los que están corriendo ya no tengo esa máquina voy a borrar la 59 perdón voy a detener primero se detiene elimino y si actualizo aquí ya nada más aparece la última de Ubuntu que utilicé ahora ¿qué pasa con esta que está corriendo? bueno yo puedo hacer esto puedo poner este stop bueno vamos a eliminar esto docker stop el nombre de la máquina aquí es el 6e o simplemente 6 ahí la detuvo si yo me voy al estado de esta máquina vamos a ver que ya dice excited ¿sí? o sea es decir que ya se salió ahora ¿qué pasa si esta máquina si estaba bien? ya tenía instalado varias cosas la detuve por error no puedo acceder a ella porque está detenida es decir no puedo aplicar este comando bin bash vamos a aplicar aquí a decirle que es la 6e si yo la trato de correr este mismo nos va a lanzar un error dice que la respuesta del contenedor es que este contenedor no está corriendo ahora ¿qué es lo que puedo hacer aquí? bueno vamos a hacer lo contrario bueno aquí voy a eliminar esto voy a hacer lo contrario en lugar de decirle stop voy a decirle start ¿sí? inicio se inicia me devuelve el id voy a ver aquí y precisamente otra vez está corriendo mi máquina virtual bueno el contenedor o máquina virtual de docker entonces es muy sencillo también podemos hacer o simular que va a reiniciar el sistema operativo completo entonces en lugar de start ponemos restart ¿sí? y como ven aquí bueno si actualizamos dice que lleva 27 segundos vamos a reiniciar ¿sale? se reinició y otra vez nos marca que acaba de correr entonces esto es muy sencillo para la práctica en sistemas operativos también funciona no descarto de que funcione también para algunas aplicaciones no todas porque por ejemplo algunos motores de bases de datos si requieren a veces reiniciar precisamente porque movimos alguna configuración de la base de datos que se requería y nos pide forzosamente reiniciar todo el servicio reiniciar toda la máquina o en este caso el contenedor y nos va a servir de mucho para seguirlo poniendo si nosotros tenemos en este caso nuestro Ubuntu levantado si nosotros apagamos la máquina real y no detuvimos la máquina virtual o el contenedor de Docker no hay problema esta cuando se inicia la máquina inicia la máquina o el contenedor de este de Docker ¿por qué pasa esto? precisamente es para mantener los servicios en modo de producción el menos tiempo posible cargados al instante entonces esa es la magia de Docker que ya automáticamente prevé todo esto para que nuestra producción con nuestros sistemas en caso de que se fue la luz en la computadora o en el servidor puedan arrancar sin problemas siempre y cuando hayamos programado que esto debería de estar corriendo siempre hay más parámetros precisamente para indicarle que corra después de tanto tiempo o que ya no inicie ¿sí? de hecho hay un comando uno que quiero que vean que por ejemplo este aquí podemos crear vamos a crear una máquina rápido vamos a utilizar aquí pruebas este pruebas eliminar hay un parámetro en el cual podemos indicarle que cuando inicie se elimine automáticamente o sea nada más la queremos para pruebas apagamos la máquina virtual o el contenedor y se apaga todo esto entonces aquí lo que vamos a hacer es bueno omitir el modo demonio corremos bueno aquí es menos 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 rm ahí está ya está corriendo nuestra máquina actualizamos ¿sí? y aquí vemos la máquina que está ahorita corriendo ¿no? que es esta pruebas eliminar entonces ¿qué pasa si yo digo bueno ya terminé de hacer todo lo que tengo que hacer presiono control de para salir se sale pero si yo actualizo aquí ya no existe es decir nada más se elimina por un tiempo entonces prácticamente es como si fuera una máquina virtual volátil no va a responder ni se va a quedar solamente en modo de ejecución yo salgo y listo ¿sí? es para ver pruebas rápidas este ver cómo está el sistema y si yo me salgo ya no va a existir nunca más automáticamente lo voy a eliminar entonces prácticamente esto sería todo acerca de docker run hay más parámetros que vamos a ver más adelante pero hay que complementarlos con otros otros comandos que vamos a ver espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente bye